Señoras y señores, en Yo Soy, cuarta temporada, se presenta el último participante de esta noche, con ustedes, José Feliciano. Yo Soy, José Feliciano. Pueblo mío, que estás en la copolina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono, son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verán y será, será lo que será. Y a mis amigos, se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba, su agradable compañía, más es mi vida y tengo que marchar. Amor mío, me llevo tu sonrisa. Que fue la fuente de mi amor, primero, amor, te lo prometo. ¿Cómo y cuándo no lo sé? Más es tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará ¡Hey, hey! Muy bien. Los rostros de nuestros jurados, la gente aquí en el set se ha quedado realmente contenta con la participación de José Feliciano, Sebastián. Sebastián, la gente en el Twitter también está hablando de usted, se ha convertido en trending topic, es decir, todo el mundo habla de usted, ¿qué se siente que la gente acepte su participación que ha sido tan buena? Totalmente emocionante, emocionante totalmente. ¿Pero ves o no ves hoy tú? No, no, no. Si me saca los lentes no veo. ¡Ja, ja, bueno! ¿Preparado entonces para escuchar la opinión del jurado? Por favor. Señor Fernando Barmas, vamos a comenzar nuevamente con usted. Adelante con la opinión. Yo primero tengo que decir que el señor Ricardo Morán tiene sentimientos. Dos lagrimitas aparecieron en sus ojitos chinitos, empezaron a brillar, ahí a circular. ¿O miento, señor Ricardo Morán? Fueron rápidamente capturadas, fueron sujetas en dos bolsas Ziplocs cerradas y guardadas, donde nunca más nadie más las verá. Así es. En el hangar de... Hasta el punto... Era una bóveda. Haber emocionado a Ricardo Morán, señoras y señores, ha hecho usted una gran presentación. Por todo lo que ha significado cantar como José Feliciano. No solamente ha hecho muy buena la invitación, sino también en el rostro ha manejado los gestos de José Feliciano. Yo soy un fan de José Feliciano y he ido a su concierto, he estado con él en algún momento de mi carrera, y he escuchado y lo veo como habla, lo he visto como habla y como gesticula cuando canta. Haces una gran invitación y yo no sé si esta noche para ti ha sido una final con esta presentación. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Es un poco difícil y complicado en las primeras presentaciones brillar tanto, porque los participantes se están acostumbrando al escenario, las luces, las cámaras, y a botar esos nervios. El día de hoy, en tu presentación, para mí, la mejor de la noche. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Vamos entonces con la opinión del señor Ricardo Lágrima Morán. A ver, a mí también me ha parecido una extraordinaria imitación. Creo que el timbre de voz lo consigues casi perfecto, y eso además está acompañado de un trabajo corporal que si bien parece sencillo, porque estás sentado en una silla, moviéndote un poquito, realmente tiene detalle y nos ayuda a ver a José Feliciano en el escenario. Eso está muy bien. A ver a José Feliciano en el escenario. Sí, acá la gente de producción hace gritas, hace cosas, mueve las manos, no sé qué quieren decirme. Tengo que decirle algo. Si bien usted está imitando a una persona invidente, usted sí ve. Entonces sí tiene que tener en cuenta que tiene el micrófono delante y que tiene que cantar para el micrófono. Hemos tenido un problema técnico durante su presentación porque se movía y se alejaba del micrófono y había que estar haciendo ajustes. Entonces tenga por favor mucho cuidado con eso para que no perjudique su presentación. La segunda cosa importante es que José Feliciano tiene una voz un poquito más raspadita porque tiene más edad. Eso tiene que conseguirlo usted en su siguiente trabajo. Me parece que es una excelente imitación. Al igual que Mari Carmen, digo que es la mejor presentación de esta noche. Y antes de decir algo más, nosotros estamos muy atentos a las redes sociales, a la gente que nos escribe. Y voy a responder a alguien que me acaba de escribir. Sí, Susana, sí, es igualito José Feliciano. Muy bien, muchísimas gracias, señores del jurado. Sí, señor. Han escrito de Tumbes. También. De Tumbes, es de Tumbes. ¿Tú eres de Tumbes? Sí. Saludos a la gente de Tumbes. Tiene su José Feliciano. Sebastián, le pido que tome asiento, por favor. Si alguien viene a ayudarlo. Luis Fonsi, Luis Fonsi. Lo voy a ayudar a sentarse. Despacio. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Qué detalle, Luis Fonsi.